¿Qué es lo que se ha hecho en la política? Con Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y la política no es que sea mala, pero regularmente hay más malas noticias que buenas y la manufactura se me hizo muy interesante por todo el contexto de México, el contexto industrial, la maquila y la manufactura es una industria que como sabemos pues viene en crecimiento y vi un área de oportunidad en la manufactura y para los medios especializados, creo que hay un nicho muy fortalecido en la manufactura y pienso que necesita esa industria medios especializados, medios que trabajen la industria porque hay noticias, infinidad de sucesos, acontecimientos que se están dando en donde México pues es protagonista. Ahora más que nunca porque tenemos como dicen los industriales la oportunidad de oro de aprovechar esa relocalización de empresas y el niche shorting que bueno se afianzó más con el tema de la pandemia del COVID-19, pues el mundo cambió. La digitalización también vino a más y el mundo se está transformando, la manufactura se está transformando y sí se requieren recursos humanos periodistas en la manufactura. Yo inicié con un grupo de periodistas también, comunicadores, hace 13 años, después de salir de la revista Expansión de Manufactura, también es una revista creo que era en aquel entonces la líder en la manufactura, ya no existe, era parte de la organización, era parte de la organización, era parte del grupo de expansión, como la revista Obras, también participé ahí, especializadas en sus nichos, por ejemplo, manufactura, todo lo que tiene que ver con las plantas, ahí se hablaba de procesos, de mejora continua, de leyes, de regulaciones, también pues hablaban de los personajes destacados en la industria, de cómo ingenieros mexicanos operan en las plantas de manufactura que son ejemplo en el mundo, son de clase mundial, porque así es la manufactura, tienes que tener una mente de ganar y de hacer las cosas lo mejor posible, porque eso te lo demanda el mercado, eso no es de si quieres, si no haces las cosas bien, pues la planta se retrasa, los procesos se retrasan y México pierde ante el mundo, pero eso no pasa, entonces eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, y el aprender junto con la industria, tienes que estar preparándote, tienes que estar obviamente leyendo de regulaciones, estar al día también, pero hay nota en la industria, también hay nota, la verdad es que es un ámbito muy bonito y mucho por hacer, creo que el compromiso cada día es más, y yo sí quisiera, pues en este mensaje, transmitirle a las nuevas generaciones de periodistas, que también hay un área de la manufactura, en donde ellos pueden desempeñarse y tener éxito. Silvia, en este marco, ¿por qué o cómo nació la idea de este libro que nos vienes a presentar hoy, manufactura con liderazgo en el mundo? ¿Cómo sustituyó la idea y de qué va a ir? Ah, Marta, qué bueno que me haces esa pregunta, y la idea nació justo en el quehacer diario de la manufactura, en ese ir y venir, en los pasillos de los eventos de la industria, en la industria se hacen eventos de clase mundial para capacitar a la industria, es decir, en esos eventos, por ejemplo, Expo Pack, que es un evento de embalaje y empaque a nivel mundial líder, en donde se presenta la última generación de maquinaria para los procesos, para la mejora de procesos. Estando yo en las ferias, porque voy cada año, pues yo creo que 20 eventos son pocos, ¿no? No solamente en México, también a nivel internacional nos invitan, entonces yo lo que hago es también recorrer esas ferias industriales y ver las tendencias que está pasando, cómo está cambiando la industria, y ahí es la mejor manera de darte cuenta de la transformación. Ahora viene una transformación a la industria 4.0. Entonces, en mi quehacer de periodista de manufactura veo que todavía los hombres predominan. Las cosas están cambiando, pero todavía falta mucho. De hecho, no es que lo diga yo, hay una consultora que se llama Mackenzie, que dice que tendrán que pasar 200 años para que se alcance la equidad de género. Ahora, unos países ya tienen implementado por ley que deben de incorporar a mujeres en sus puestos directivos, como Europa, pero en Latinoamérica eso no pasa. Europa, por ejemplo, está más avanzado. México creo que apenas es el 5% en los puestos de dirección, las mujeres. En Europa es el 15%. Y eso lo comentó una de nuestras entrevistadas, CEO de la empresa PPG, de PPG Industries, que es la que pinta los autos. La empresa que hace es la autoparte que a todos los autos les provee de pintura. Por eso la entrevisté. Entonces, andando en este quehacer, dije, pues, ¿cómo podemos colaborar o contribuir para acortar esa brecha de género? Necesitamos traer más niñas, jóvenes a las áreas STEM, a las matemáticas, a la ciencia, a la tecnología. Entonces, buscando también, me di cuenta que había una fundación STEM y que es una mujer la que preside y que impulsa esas áreas. Incluso se la pasa dando conferencias en las escuelas, en las secretarías de los gobiernos de los estados, secretarías de desarrollo económico, y está incorporada aquí en este libro justo por eso. Porque creo yo que su participación es muy importante para la transformación que está viviendo México y la manufactura es un brazo derecho de la economía. Aporta el 18% del PIB con 85% de las exportaciones. Entonces, esa idea surge porque yo las veo. Y yo creo que se merece en un libro. Y no solamente, y quiero aclarar, fue para esas 16 mujeres, sino para todas. Es un homenaje, como lo dijo la prologuista María del Carmen Bernal González, que yo le estoy muy agradecida. Y desde estos foros, externo nuevamente, mi agradecimiento a María Bernal por la confianza que nos tuvo para prologar el libro Manufactura con liderazgo femenino. Y ella lo dice y lo dice muy bien. Este libro es una inspiración y ella hace una comparación con el alpinismo. Dice un cherpa. Un cherpa es el que te dirige. Entonces, estas mujeres son cherpas. Te dicen, ¿cómo sí? 16 mujeres. Y lo recomiendo porque es un libro que se enfocan en su trabajo, en su vida personal. Pero te van contando de manera detallada qué tuvieron que pasar para llegar a donde están. A dirigir una planta de manufactura automotriz. Por ejemplo, viene aquí la historia de Alicia del Valle Soto. Es directiva de la planta de Ramos Arispe de General Motors. Como saben, es una de las armadoras estadounidenses con líderes en el mercado automotriz que está emigrando o ya emigró a la fabricación de autos eléctricos. Y la planta que está haciendo ya autos eléctricos es la de Ramos Arispe, que dirige Alicia del Valle. Y ella, pues bueno, es una persona que estudió ingeniería desde niña. Le gustaron las matemáticas. Ganó concurso, un concurso de matemáticas a nivel interestatal. Entonces, son gente que, son personas, son mujeres que les gustan las matemáticas, la ciencia, la investigación, y que han defendido esa pasión, ese gusto, ante lo que sea. A lo mejor por los prejuicios de su familia, una de ellas, o más de dos, dijo, es que mi papá me dijo, tú no estudies eso porque no vas a tener éxito. Eso es para hombres. Desde ahí creo que le estamos cortando esa libertad a las mujeres. No hay, para eso no hay sexo, no hay género. Somos capaces, tanto las mujeres como los hombres, para estudiar ingeniería. Y ahora se está viendo ya. Entonces, este libro es un impulso para que las niñas se decidan a incorporarse, a estudiar en las universidades, en esas áreas de ingeniería, y poder incursionar en las plantas de manufactura. Ahora, también, no necesariamente tienes que ser ingeniera. Hay una CEO de Grupo Safran, de compras, que ahora está en Estados Unidos, pero ella trabajó en Textron, en Bell Helicopter. Ella se encargaba o se encarga de las compras de esas fabricantes de, por ejemplo, en este caso de Textron, de helicópteros. Entonces, no es ingeniera. Ella estudió comercio, administración, se especializó en APICS, en aduanas, y demás. Entonces, sí son gente muy preparada, porque la manufactura así lo exige. Pero cuentan cómo fueron llegando, quiénes les dieron la oportunidad. Los hombres también contribuyen aquí, hablan de sus mentores, de quiénes son los ahora directores que dijeron, tú vas, pásale. Y eso es muy importante, porque no se trata, no es un libro feminista. No. Es un libro incluyente, que por supuesto, que destaca también la participación de los hombres, porque ahora los equipos tienen que ser diversos e incluyentes. Se habla, por ejemplo, la OCDE, habla de que si la mujer en edad de trabajar lo hiciera, incrementaría nuestro PIB en un 20%. Eso quiere decir que la mujer es productiva, es talentosa, tiene ingenio. Incorpórala, empresa, incorpórala a tus esquemas de trabajo, y entonces las empresas van a ser más productivas. Y creo que se tiene conciencia de ello, y las empresas cada vez más están llamando a mujeres. Por ejemplo, los clústeres, hay clústeres de automotriz en el país por regiones, y aquí viene la presidenta ejecutiva del clúster automotriz del Estado de México, una región importantísima para el área automotriz. Y ella, pues creo que está poniendo el ejemplo, y ha conseguido alianzas, ha hecho que las empresas se vinculen, su objetivo es desarrollar proveedores, porque uno de los temas que es, por así decirlo, el talón de Aquiles de la manufactura, es desarrollar la cadena de suministro de los niveles 2, 3, 4, porque tenemos muchas armadoras que se dice OEMs, o tiene uno la que le surte a la OEMs, pero la cadena de ahí para abajo está poco desarrollada. Entonces ese es el reto, incrementar también la proveeduría local, fortalecer, y eso también la Secretaría de Economía lo dice, y se necesitan proveedores locales, las pymes ahí entrarían, pero hacen falta muchos procesos, de casting, CNC, maquinados, ¿no? Se necesita capacitar. Y las mujeres, hay mujeres muy talentosas que conocen de maquinaria, incluso que venden maquinaria, comercializan maquinaria, y que no son ingenieras, ni cuando entraron en esas empresas, no sabían que era una CNC, pero tienen ese talento, ¿no? Entonces aquí hay también una mujer, es la vicepresidenta de ventas de Grupo Hightech, que es comercializadora de máquinas CNC, y ella pues tuvo que pasar por muchas circunstancias, por muchos eventos no tan buenos para poder llegar a donde está, pero ahora ella lidera y lidera de una manera inclusiva, con mujeres, con hombres, y para ganarse el respeto, dice, creo que es uno de los mayores retos también, es a la industria, cuando tú te ganas el respeto, pues bueno, ya estás del otro lado, porque es complicado, ¿no? Es un mundo todavía de hombres, y donde hay machismo, y donde hay brecha salarial, nada más porque eres mujer te pagan menos. Entonces este libro, todo eso retrata todas esas anécdotas de esas mujeres, que si ellas pudieron, pues otras van a poder. ¿Qué aprendizaje te dijo hacer escribir este libro? ¿No me trae su información? Muchísimo. En el sentido de, el aprendizaje es la preparación constante. Nunca te quedes detenido, porque tienes que estar capacitándote, viendo cómo va revolucionando, pero tú para estar en la jugada, tienes que capacitarte, tienes que tomar cursos, tienes que saber idiomas. Por ejemplo, es muy importante que los estudiantes salgan con, al menos con el idioma inglés, porque ahora ya se les está pidiendo mandarín en las plantas de manufactura, francés, pero principalmente inglés. Entonces el aprendizaje que me dejó al entrevistar a estas grandes mujeres es que siempre te tienes que estar preparando. Nada es imposible y tienes que rodearte de un equipo y cómo liderar. Una mujer, Adriana Macoset, de PPG, decía yo no lidero con el regaño, sino con la recompensa, con la felicitación. Y un equipo va a ser más productivo cuando tú le dices lo que hizo bien y no lo que hizo mal. Entonces tú te tienes que centrar en sus fortalezas. Esa es parte del aprendizaje y que la manufactura pues requiere gente mucho, muy preparada y que el talento, ahorita yo me atrevería a decir que no falta en México. De hecho, México por su bono demográfico y el talento está siendo atractivo con respecto a Europa. Europa es un país de personas mayores. Entonces por eso se están fijando a México, porque tenemos talento y jóvenes. ¿Cómo lograr ser en este ámbito de la manufactura y de periodismo también? ¿Cómo lograr ser competitiva, ser una mujer competitiva y ser ejemplo para otras mujeres? En el sentido de periodista, bueno, porque soy periodista de la manufactura. A diferencia de ellas, trabajan en las plantas de manufactura. Al final, pues soy una mujer más que escribe o que relata las noticias que ellas generan. Pues creo que no hay una fórmula. La fórmula es que te guste, que te apasione lo que haces y que si tú no entiendes, que investigues y que te acerques a tu entrevistado y que asistas a los lugares donde tú veas que se está dando la capacitación, porque hay muchos eventos en donde están hablando de las regulaciones, de las tendencias, de la maquinaria, ahora de la inteligencia artificial, de la industria 4.0. Entonces, solamente es eso. Que a ti te interese este gran mundo de la manufactura, porque México es parte del mundo. La manufactura no es solo de una región, sino es a nivel global y geopolítico. ¿Dónde podemos encontrar el libro? El libro está en el Mercado Libre, ya está a la venta ahí y lo pueden encontrar en las oficinas de Vanguardia Industrial que están en Avenida Paseo de la Reforma, 389, piso 10, con Beatriz García o al www.vanguardia-industrial.net Y de hecho, en las ferias industriales vamos a ir el próximo martes, estaremos en Expo Manufactura. Es un evento que se hace en Monterrey, Nuevo León, en el Sintermex y ahí se expone tecnología de punta. Ahí lo inaugura el gobernador, secretarías de Estado, concurren clústeres industriales, es el cónclave de los expertos de la manufactura. Entonces, nosotros, como revista especializada, estamos obligados a estar donde están las tendencias. Y ahí va a estar el libro de Vanguardia Industrial, Manufactura con Liderazgo Femenino, exponiéndose y presentándose ante los directivos, CIOs que están en esta industria y bueno, pues para todo el público, porque como decía María Bernal, no solamente es para los expertos ni para los que están en la manufactura, también para todo tipo de jóvenes, de mujeres, de hombres que quieran inspirarse para lograr algún objetivo, porque este libro te inspira, es inspirador en el sentido de que ellas nos platican sus hazañas, sus travesías, por ejemplo, hay una entrevista con Verónica Flores de la planta ZF Group en Querétaro, que ella dice, yo tuve que entrar a la operación de la planta porque teníamos que sacar un pedido de General Motors, si hay que ensuciarse las manos, me las voy a ensuciar, aunque yo sea directora, entonces le dijeron sus trabajadores, pero ¿cómo? somos tres, ahorita es fin de semana, no vinieron los operadores, los ingenieros, ¿qué vamos? Vamos a sacar el embarque, era un embarque, si no se cumplía, General Motors los pudo haber sancionado, entonces son, en la industria de automotriz se maneja el just-in-time, la entrega a tiempo y si no lo haces vienen sanciones millonarias, pues Verónica no solamente cumplió, sino que logró que General Motors la felicitara y obviamente pues incrementara sus compras, ¿no? Entonces es un ejemplo de esta mujer que ha dedicado toda su vida por la manufactura y se ve como vicepresidenta de ZF Group, una empresa alemana con, bueno, grandes operaciones en México y vienen a México porque México está haciendo las cosas bien en la manufactura. Pues yo quiero que más mujeres seamos protagonistas no nada más en el ámbito de la manufactura, sino en todos los ámbitos. Quiero que se acorte esa brecha de género y yo por mi lado desde el lugar que me toca pues voy a, este es uno de mis trabajos, pero desde el medio de comunicación y desde donde yo tenga oportunidad yo voy a impulsar a las mujeres porque creo que nosotras mismas decía por ahí Esperanza Ortega a ser presidenta de la Cana Sintra que se tenía la creencia de que la mujer es la peor enemiga de la mujer, de que si como te vistes ya la ascendieron, no, vamos juntas, yo te jalo, ahora tú presides, me jalas y vamos de la mano ni delante ni detrás juntas y vamos a impulsarnos que se termine la mentalidad de que si tú eres ah no porque es más guapa es más inteligente no, somos mujeres y todas tenemos la misma capacidad solo hay que ponerle las ganas y ayudarnos unas a otras es muy importante yo me encontré y quiero expresarlo sin el apoyo de mujeres este libro no se hubiera hecho realidad no se hubiera materializado yo quiero seguir impulsando y me ha dejado estas mismas mujeres Esperanza Fabiola Luna de Index me dejaron una gran lección de que vamos a apoyarnos entre mujeres y vamos a cortar la brecha de género porque si se puede y eso es lo que yo quiero que las nuevas generaciones y las empresas sean inclusivas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!